¿Sabías que en el tradicional Parque de San Roque hay una biblioteca? Esta lleva por nombre Profesor José Braulio Sánchez Constantino, quien fue un reconocido maestro rural nacido en el barrio de San Roque, uno de los más representativos de Tuxtla Gutiérrez. Y la biblioteca que lleva el nombre de Braulio Sánchez Constantino, que fue un maestro rural sanroqueño, actualmente hicimos ahorita un curso de verano a través del Instituto Tuzleco de Articultura, hemos hecho también presentaciones y algo que nos ayuda mucho también, que en este espacio está la universidad y está el bachillerato, está la secundaria, que son los que también apropian el espacio y tenemos actividades durante casi todo el año. La biblioteca de San Roque cuenta con una colección de 3.500 libros, además de juegos para niños y hasta está climatizada. La biblioteca Braulio Sánchez es la número 8 de las 14 que existen en el municipio, se dio algo muy interesante hace dos semanas, que históricamente no había habido una inversión en bibliografía. Hoy por hoy aquí puedes encontrar la saga de Harry Potter y muchos títulos que la juventud son los que están leyendo. Actualmente ahorita se tiene aproximadamente 3.500 acervos, esta biblioteca, la cual reúne la mayor parte, el 70%, son libros que han sido trabajados durante los años, falta lógicamente meterle más material para que lógicamente se enriquezca este espacio. Pero también es un lugar en donde ya tiene clima, está climatizada la biblioteca, tiene muebles especialmente para los niños, hay juegos también interactivos, lúdicos, y el trabajo que hacen las bibliotecarias, en este caso, pues es titánica. Entonces yo creo que va a ir creciendo poco a poco el acervo y también el llamado al nuevo gobierno que venga a que ponga atención a estos espacios. La biblioteca de San Roque podría estar próxima a remodelarse, pero si estás interesado en visitarla, puedes hacerlo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Laboramos en un tema de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde, que es donde el espacio que se tiene. No olvidemos que depende del ayuntamiento, depende de la dirección de bibliotecas públicas del municipio y pues gente que también recibe un sueldo, un trabajo por esta parte. Pero hay también veces que nos quedamos un poco en la noche con actividades y es el apoyo que tenemos de las bibliotecarias. No está cerrada la biblioteca, pero hay un proyecto por ahí que se está suscitando y nos dieron una prórroga hasta el 26 de agosto para llegar a un tema de negociación en el tema de la biblioteca y posteriormente pues ya esperemos regresar con bombos y platillos otra vez a las actividades que se tienen programadas. Con imágenes de Christopher Kander para Alerta Chepas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!